Ahora yo tocaré tu frente y lo primero que llegue ahí el primer recuerdo el primer pensamiento me dices que es uno profundo en un profundo a donde tu espíritu te llegue a la juventud, a la infancia a esta vida o a otra y busca el origen de esto que hoy te pasa que te pone triste que no te quites de la cabeza esa situación y tu mente nos dice cuéntame ¿qué es lo que ha llegado a tu mente? ¿cuándo era niña? ¿soy niña? ¿cómo? ¿cuántos años tienes? ¿cómo ocho años? ¿tengo como ocho años? ¿tienes? 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 ¿Qué está sucediendo? Estoy con mis hermanas. Pero nada, estamos jugando. Estamos jugando. ¿Y qué está pasando? Es lo único que veo. ¿Cómo? Cuéntame todos los detalles de lo que está sucediendo ahí. Tengo ocho años, estoy con mis hermanos. Dos de ellas están trepadas en el techo. Dos de ellas están en el techo, ven. ¿Ahí te sientes contenta? Sí. Mira qué bonito. Tu mente trajo un recuerdo lindo, ¿cierto? Sí. Deja envolverte de ese recuerdo bonito. De estar en familia, con tus hermanos. De estar jugando, de estar chiquita, donde nada te preocupa, donde todo está bien, ¿cierto? Sí. ¿Y qué más está pasando ahí, Mariela? Cuéntame. Nada más, solo estamos, están tres de mis hermanas y yo y mi mamá. Ajá. Tres de mis hermanas, bien. ¿Y qué dicen, qué sucede? Estamos jugando con botas de espuma. Ajá. ¿Está divertido? Sí. Eso, disfruta eso. ¿Y no les regaña mamá de todo lo que andan haciendo? No. Bien. Es bonito eso, ¿cierto? Sí. ¿Qué más te quiere mostrar tu mente, Mariela? ¿Por qué te llevo ahí? Revisa todos los detalles con atención. Y dime, ¿para qué te muestra eso tu mente? La mente te lleva para que tú recuerdes algo específico. Dime, ¿sólo te está haciendo recordar a tu familia bonita o algo más? Solo eso. Bien. Ahora que te llenas de alegría, de risas, vamos a adelantarnos un poco más en el tiempo. Vámonos a otro momento. Ni bueno, ni malo, ni triste, ni alegre, ni bonito, ni feo. Solo adelántate en el tiempo. Yo voy a contar del uno al tres y tu mente te lleva ahí. Uno. Dos. Tres. Y dime, ¿ahora a dónde te ha llevado tu mente? Estoy en mi casa, pero... ¿Te ha traído un recuerdo de la casa? Estoy en mi casa, pero no hay nadie, no hay nada. Ajá. Poco a poco va llegando la información. Poco a poco, lentamente. También puedes flotar sobre ese recuerdo. Cuando flotas, se aprecia mejor allá abajo todo lo que está sucediendo. Es como si vieras una película, pero desde arriba. Donde se puede percibir mejor. Y dime, ¿qué está pasando ahí en ese lugar? ¿Qué alcanzas a percibir? Nada. Nada. ¿Solamente la casa? ¿Se ve como siempre ha estado o diferente? ¿Qué tiene diferente? Diferente. ¿Qué tiene diferente? No, en el cuarto donde yo estoy está la cama en otro lugar. ¿Pareciera otro tiempo ahí, Marila? Sí. ¿Como más para atrás? ¿Más antiguo o no? Como en el tiempo en que se murió mi abuelita. Bien. Sigue buscando, ¿qué más te va a mostrar tu mente? ¿Te refieres a la abuelita de refugio? Sí. Bien. Pon atención y dime si huele a algo ahí donde está. Como a veladoras. Como a veladoras. Bien. Ahora, revisa si hay algo que se escucha allí. No. Bien. ¿Y tú en qué parte de la casa estás? En el cuarto de mi abuelita. En el cuarto de la abuelita. Bien. Ahora, cierra tus ojos y dime si percibes algo más ahí. Recuerda que cuando nosotros percibimos, Mariela, hay mucha información que recibir. Y cuando vemos, limitamos nuestra percepción. Ahora ahí en ese cuarto con olor a veladoras. Percibe bien y dime. ¿Qué más hay allí? ¿Qué más percibes? Nada más estoy yo y está mi abuelita acostada. ¿Está descansando o está enfermita? Solo se ve que está dormida, pero... Ahora revisa qué sentimiento tienes ahí ahora que estás en ese cuarto. Ahora que huele a veladoras. ¿Qué emoción tienes ahí? Triste y asustada. Triste y asustada. Bien. ¿Cómo cuántos años tienes ahí? Revisa. Más o menos diez. Diez años, bien. Y dime por qué... ¿Por qué estás triste y asustada ahí? Porque no hay nadie, solo estamos nosotras dos. Pero no sé si está dormido, qué es lo que pasa. ¿Tienes miedo a acercarte? Sí. ¿Te estás acercando a ella? No. ¿Te da miedo? Sí. Le puedes preguntar con el pensamiento, Mariela. Porque con carne o sin carne nosotros somos espíritu. Pregúntale con el pensamiento. Como una comunicación telepática. A través de pensamientos. Pregúntale, abuelita, ¿estás bien? Y ella te va a contestar por pensamientos. Y dime, ¿qué te contesta la abuelita refugio? No. Vuelvele a preguntar otra vez en pensamiento. Recuerda que ella no se va a comunicar como lo estoy haciendo yo. Abuelita, ¿estás bien? ¿En dónde estás? ¿Qué respuesta llega? ¿Qué respuesta llega? ¿Estás bien? Bien, entonces acércate un poquito más. ¿Tienes miedo a que algo le haya pasado? Sí. ¿Qué estás pensando ahí? La manera en la que está acostada es como estaba cuando falleció. Ajá. Bien. Ahora acércate un poquito. Acuérdate del inmenso amor que tu abuelita te tiene. No hay de qué preocuparse. Siente su cariño. Y siente que yo también estoy ahí acompañándote. Espiritualmente yo también estoy contigo. Y dime, ¿ya te acercaste a ella? Sí. ¿Ya le hablaste? ¿O solo te acercas y ya? Yo le voy a hablar. Bien. Yo te acompaño. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Dice que está bien Mira que bonito, ya viste Ahora dale un abrazo grande Dile que te habías asustado de que le hubiera pasado algo ¿La quieres abrazar, Mariela, y te ayuda? Sí Bien Ahora abraza tu abuelita Y dile todo lo que la amas Hazle sentir todo tu amor Y si quieres llorar está bien Permítete hacerlo Porque cuando nosotros lloramos Estamos limpiando dentro de nuestro corazón las tristezas Y las lágrimas se las llevan como si fuera un río Y dime que más te dice mamá La abuelita Dice que solo estaba descansando Mira que bonito ¿Te das cuenta? 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 ¿Qué más te dice? ¿Qué dice un tomo? No, ya nada. Pregúntale a la abuelita si se encuentra en la luz. Ya no está. Mira qué bonito. ¿Te das cuenta qué oportunidad tan linda de abrazar a tu abuelita? Sí. Ahora quédate con ese amor bonito en tu corazón. Llénalo. Porque eso es lo que necesita Mariela para que ya deje de estar triste. Pon en tu corazón mucha alegría el amor de esa abuelita que tanto te ama, que tanto te quiere. ¿Lo sientes? Sí. 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 ahora, vamos bien profundo, profundo, a través del tiempo, a través del espacio, vamos a buscar otro momento, ahora que el amor te cuida, te envuelve, te protege, te acaricia, vamos a buscar otro momento que te hubiera afectado, siente el amor de la abuelita, ahora, ponlo en tu corazón, ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 3, nos vamos a otro momento, 1, otro momento que te hubiera afectado, 2, ve cada vez un poco más profundo, cada vez te sientes más relajada, 3, y dime ahora, ¿a dónde te ha llevado tu mente? Lo guardo en mi casa, en mi casa, y ahora, ¿cómo cuántos años tienes ahí? 9, como 9 años, ajá, ¿y qué está sucediendo? Está toda la familia, ¿está toda la familia? ¿Todos se reunieron? No, pero están todos preocupados, están preocupados, ¿y qué está pasando? ¿Por qué la preocupación? No, está toda una persona, ajá, ¿y tú qué escuchas que dicen? Nadie se había dado cuenta, de lo que estaba pasando, ajá, ¿y qué es lo que está sucediendo ahí, Mariela? Sí, acabaron de llevar a mi mamá enferma, ajá, sí, llevaron a mi mamá enferma, ajá, ¿y tú tienes como 9 años ahí? Sí, sí, pero, sí, como que nos acaban de dar la noticia, es cuando estaba esperando a mi mamá enferma, ajá, ¿y tú qué estás sintiendo ahí? ¿Qué sientes a mi mamita chiquita? Estoy asustada y confundida. Ahora, Mariela, vamos a ir con esa niñita de 9 años que está asustada y confundida, vamos a ir tú y yo, así tú, grandota, como estás ahora. Nos vamos a imaginar que vas a la casa y que la abrazas y que le explicas qué es lo que está pasando, la sacas ahí al patio y la sientas para explicarle, porque nadie lo ha hecho, por eso está confundida y tiene miedo, porque sabe que algo malo pasa, pero nadie le explica qué. Lo quieres hacer, Mariela, bien, ahora ve, imagina que estás llegando ahí, agárrala de la manita y sácala de ahí donde está todo ese agujente y la agulla y todo el mundo hablando, llévatela a un lugar más tranquilito. Tómate el tiempo y explícale lo que está pasando para que ya, para que tenga la claridad. Gracias. 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 Y veme platicando, ¿qué te dice? Está atenta escuchando. Bien, cuando hayas terminado de explicarle, me dices, yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Y dime, ¿ya la convenciste? ¿Ya está tranquilita? Sí. Excelente. Hazle saber que Mariela la grande la cuida, que no tiene de qué preocuparse. No te preocupes de nada, explícale, no te preocupes. Mamá va a estar bien y además yo te voy a cuidar, no te confundas, porque yo estoy aquí contigo para acompañarte. Ahora vámonos. Siente el abrazo de esa pequeñita. Siente la tranquilidad. Y vuelve a regresar nuevamente donde está la familia y dime, ¿qué otra cosa está sucediendo ahí? Sí. Están platicando mi papá con mis hermanas ya más grandes y sé cómo que se están poniendo de acuerdo para ver qué es lo que van a hacer. Y dime, Mariela chiquita, ¿está bien? ¿Está tranquila? Sí. Excelente, muy bien. Hiciste un buen trabajo. El último río es un buen trabajo. Ahora adelántate un poquito en el tiempo Mariela, solo un poco. Contacta a Ángel. Espiritualmente es posible hacerlo, igual que él te contactó a ti en aquel momento. Contáctalo, tráelo a tu mente. Y preguntarle si está bien. Y dime, ¿ya está ahí? Mira qué bonito. ¿Le quieres preguntar a tu hermanito si está bien? No me dice nada, nada más se ríe. Ah, pues mira qué bonito. Porque dicen por ahí que vale más una imagen que mil palabras, ¿cierto? Dile a Ángel que por favor revise si se encuentra en la luz. Es bien importante eso. Gracias. 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 Y dime que te dice. Dice que le está con su papá. dice que una persona con la que está se llama Dios y que es una persona muy buena mira que bonito Mariela estás contenta de que tu hermanito Ángel esté con Dios si dile que estás muy feliz de que esté bien cuidado porque no todas las almas tienen la misma fortuna que él le quieres preguntar si está con él Manuel Guadalupe dile a tu hermanito que por favor pida autorización a esa persona para que por favor nos permitan la comunicación con tu amigo si el universo lo permite Mariela así va a ser en el caso de Mariela así va a ser no 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 ¿Qué han dicho? Solo está el niño sentado, pero no, como que no me quiere decir nada. Ah, bien. Bueno, entonces... Vámonos. A donde tu mente te lleve, simplemente fluye. No busques ningún lugar específico, no busques ningún momento en particular, solo fluye. Deja que esté ahí tu hermanito Angelito y nosotros vamos a ver a donde te lleva tu mente. Yo voy a contar del 10 al 1 y con cada número irás más profundo y más profundo. Y te sentirás cada vez más relajada. Cada vez un poco más relajada y tranquila. Más profundo. Y vamos a ver en otra vida donde fuiste una mujer o un hombre muy valiente. Confía que tu mente te lleva. 10. Tu cuerpo empieza a estar muy pesado. Más pesado. 9. Muy pesado. Muy pesado. 7. 7. Más profundo. 1. 1. 2. 4. 5. Más. Relajada. cuatro baja un poco más más profundo más más profundo nos vamos a imaginar que estás entrando en un túnel donde puedes ir muy rápido o muy lento y solamente te das permiso y fluyes así como lo hace el agua en un río fluye y se da permiso a donde tu mente te lleve vamos a buscar una vida pasada donde fuiste hombre o mujer valiente seguro o segura firme en sus convicciones inteligente fuerte seguimos tres más más profundo dos a través del tiempo y el espacio uno y cuéntame qué está sucediendo no puedo ver nada está todo oscuro muy bien muy bien yo voy a hacer una pregunta algo extraña me parecerá como rara por favor por favor no la analices la primera respuesta que llegue a tu mente me dices que es si hay algún hermano espiritual con Mariela yo quiero hablar con él préstale tu mente y tu boca para que se exprese hermano ¿hace cuánto tiempo acompañas a Mariela? lo primero que llegue a tu mente Mariela no analices la respuesta dos años ¿y por qué la acompañas hermana? ¿qué te gusta de ella? ¿por qué estás ahí? prometimos estar juntos ¿tú eres Manuel? sí Manuel ¿tú le estás generando alguna tristeza algún miedo algún dolor en su cuerpo aún y sin querer hacerlo? Mariela ¿ahora entiendes por qué todo el tiempo estabas piensa y piensa en él? sí porque aquí está te acompaña ¿y quieres dar un fuerte abrazo a tu amigo? sí ¿y quieres pedir pregunta por haber ido a su ser feo porque ya te explico que si lo entendió pregúntale nuevamente si lo entendí si lo entendí Gracias. ¿Quieres decir en voz alta lo que te platican? Que ya me había dicho que no me preocupara por eso, pero entendía. Que ya me había dicho que no me preocupara por eso, que entendía. Entonces, ¿te quieres perdonar tú por andar cargando con unas culpas que ya no tienen sentido? ¿Te quieres perdonar por eso, Mariela? No, es que no puedo. Dile que no puedes, a ver qué opina de eso. Dime, por favor, ¿qué es lo que te dice? Si él no me perdonó, yo también tengo que hacerlo. Mira qué bonito. Entonces, ¿hoy quieres perdonarte? Sí. Bien, entonces desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí. Perdónate por esa culpa que traías que estaba afectando tu pensamiento. La palabra que traías queusta es su email, 심anesa siris es una personalidad少a a través de esa culpa. Pero ahora tenemos un día que paraкіra, Between 2, a Time. Claro. Pregúntale si tiene algún mensaje para su familia. ¿Lo quieres hacer? Sí. ¿Quieres repetir en voz alta lo que te dice para la familia? Sí. Para uno de sus hermanos. ¿Cómo se llama él? Oscar. ¿Para Oscar? ¿Qué dice para Oscar? Que tiene que ser fuerte y echarle ganas en lo que la vida le está poniendo, que porque solo son tiempos malos, pero que después de lo malo va a empezar todo a mejorar, que no se preocupe. Voy a que me guste un mensaje. Para su mamá, que dice que ya no llore por él. Que recuerde los momentos bonitos, pero con una sonrisa. Recuerde los momentos bonitos, pero con una sonrisa. Mira qué bonita mensaje. Y que se apoyen todos. Que entre todos juntos son más fuerzas y pueden salir más bien adelante. ¿Hay algo más que tú le quieras decir a él, Marila? Que ojalá, que como me permitieran ver a mi hermano, me permitan tenerlo a él. ¿Quieres darle gracias al universo porque te permitieron platicar con esas dos personas que amas? Sí. Bien. Y ahora sí, dile a tu amigo que se asegure de estar en la luz. Pregúntale si está en la luz. Algunas personas se preocupan y se quedan en la oscuridad, Marila. Vamos a revisar, Marila, si él está en la luz. O está en la oscuridad porque todo el mundo se preocupó mucho por él. Y a lo mejor ahora lo están dejando que se vaya a gusto y en paz. Vamos a revisar, Marila. Le falta poco para llegar. Bien. Revisa que él lo está deteniendo para que no termine de llegar a la luz. Y hazle saber que en este plano, en esta dimensión, dile que ya pasaron dos años. Que aunque en el mundo espiritual no hay tiempo, dile que ya pasó mucho. ¿Por qué no ha terminado de irse a la luz? Las lágrimas lo detienen. ¿Las lágrimas de quién o de quiénes? Las mías. Las de su mamá. Las mías, las de su mamá. Marila, ¿quieres cerrar hoy ese ciclo para que también tu amigo ya descanse? Que esté en paz, que esté tranquilo. Cerrar ese ciclo significa ponerle punto final y seguirlo recordando con amor. Así como ese mensaje tan bonito que le dio a su mamá. Solo lo bueno, solo lo bonito, solo lo lindo. Ya no más tristezas. ¿Tú quieres hacer eso hoy? Sí. Bien. Entonces desde lo más profundo de tu corazón, desde ahí, pregúntale a tu amigo Manuel. Manuel, ¿tú quieres que hoy cierre esta etapa para que abra una nueva? ¿Tú quieres que hoy cierre esta etapa para que abra una nueva? ¿Está de acuerdo con que cierres esa etapa entonces? Sí. Bien, entonces ya la puedes cerrar. Nos vamos a imaginar que hay un cuarto donde vamos a meter los recuerdos tristes. No significa olvidarte de tu amigo, no, eso no significa. Pero significa que ahora lo podrás recordar con todo el amor y la alegría. Ya no más tristeza. ¿Me quiere decir algo? Muy bien. ¿Y qué es? Que estemos juntos en todo, tanto yo como su familia, que no solo porque ya estamos cerrando este ciclo. Yo me alejé de ellos como me he estado acercando últimamente. Que ellos me van a ayudar en lo que puedan, al igual yo ellos. Mira qué bonito. Cerrar un ciclo no significa alejarse ni dejarse de hablar, ¿cierto? Significa estar más unidos, pero en el amor. Recordando todo lo bonito que hizo Manu, todas las sonrisas y las bromas, las alegrías. Ya no más dolor. Ahora podrás recordarlo sin dolor. Sintiéndose cariño, ¿te dice algo más? No, nada más. Bien, entonces dale las gracias. Un fuerte, un fuerte abrazo. ¿Lo quieres abrazar? Con tus dos manitas, abrázalo. Y dile que desde la luz sí puede pedir permiso y venir. Pero desde la luz. Porque si se queda en la oscuridad, pues no puede ayudar a nadie. Es como si un cieguito quisiera ayudar a otro cieguito, pues está bien difícil. A lo mejor lo hace pedir, pero un poquito mal. Asegúrate, asegúrate. Mariela, que está en la luz. Explícale cómo vaya. Dile que voltee hacia arriba. Y ahí en la luz está esa persona de que nos habló. ¿Te acuerdas? Que dijo que era una persona que era Dios y que era muy bueno. Sí. Bien, entonces dile que termine de llegar. Porque dice que le faltaba poquito. O sea que sí está, pero no está. ¿Cómo está eso? Que termine de llegar bien. Porque desde allá va a poder ayudar mucho, mucho, mucho. A su familia, a ti y a todos. Ya está, como avanzando. Sí, 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 sí. Y mentalmente dile a la abuelita, a la abuelita Chelo. ¿Cómo se llama el refugio? ¿Cómo le dice el refugio? Cuca. Cuca. Sí, porque Chelo se les dice a otros. Bueno, dile a la abuelita a poquito. Que por favor le ayude. Que vayan juntos. Porque ahí en la luz todo está bien. Ahí en la luz no hay tristeza, no hay enfermedades, no hay dolor. ¿Ya está bien con él? Sí. Mira qué bonito. Él está avanzando y Ángel está como que en una luz. Los está esperando. Los está esperando. Qué bonito, ¿sientes bonito? Sí. Yo sentí bien bonito, hasta se me llenó la piel. Mira qué bonito. Qué afortunados son, ¿verdad que sí? Qué bendecidos son. Ahora llénate de mucha alegría. Porque está bien cerrar ciclos, porque es bueno. Porque así dejamos en libertad a las personas a las que amamos. Y tú quieres que él sea libre, ¿cierto? Sí. Bien, hazle saber. Sí quiero que seas libre. Sí quiero que estés bien. Sí quiero que estés en la luz. Sí quiero que seas feliz. Ahora solo te recuerdo con mucho amor y mucho cariño. Sí quiero que es siempre que sea libre. Sí quiero que sea libre. Sí. 않ка. Sé elite. Sí. Sí. Te sientes feliz, Mariela? Entonces llénate de esa alegría, llénate de esa felicidad, porque desde ahora, Mariela está bien, está en paz, y ahí está con Ángel, y ahí está con la abuelita, y seguramente que también se va a encontrar él a sus ancestros, a sus abuelos, a sus bisabuelos, porque ahí están todos. ¿Qué más está pasando ahí, me quieres contar? ¿Dónde está Ángel? Está muy contento, como que estirando la mano para ayudarle, a que llegue rápido. Mira qué bonita. ¿Le quieres decir a Ángel si tiene algún mensaje para mamá? Que la quiere mucho, igual que a todos. Que la quiere mucho, igual que a todos. Que tratemos de estar bien, que porque son, como por ejemplo, peleamos, pero que sí son mínimas cosas que en el caso, pero cuentan. Mira qué bonito, ¿quieres repetir eso que me parece muy bonito mensaje? Que no discutamos, que porque son mínimas cosas, y que nosotros pensamos que pues eso no cuenta, pero que cuenta mucho. Porque no está bien, porque no está bien que lo hagamos, que tratemos de llevarnos todo bien, todos bien como la familia que somos. Mira qué bonito. ¿Te quieres decir que tú harás un esfuerzo, Mariela? Sí. Entonces, comprometete con tu corazón. No, con Ángel ni con alguien más, no hace falta. Comprometete con tu corazón y con tu mente. Que pondrás tu mejor esfuerzo de ser flexible, amorosa, paciente. Porque todas las familias siempre de pronto nos da por andar peleando tonteras. Y a veces esas tonteras nos separan y nos dividen. ¿Me quieres preguntar a tu hermanito Ángel si así debía ser? ¿Él se debía ir así de esa manera y en ese momento? Dice que son cosas que pasan, que a él le haya gustado estar aquí con nosotros. Pero que el lugar donde él está es un lugar muy bonito. Espero que desde donde está nos va a cuidar a todos y nos va a apoyar en lo que necesitemos. Mira qué bonito, qué afortunada familia. Ahora entonces dale unas gracias a Ángel. También despídete de Manuel, de la abuelita. ¿Puquita o cómo? Sí. Puquita, eso. Yo también me despido de ustedes, Ángel. Y sigue tu proceso en la luz. Llénate de mucho amor. Todo tú, llénate de mucho amor para que puedas bendecir a tu familia. Para que desde esa luz infinita que hoy te acompaña, puedas abrazar a tu madre. Puedas abrazar a tus hermanos para que sanen el dolor y la pérdida. Ahora que ellos saben que estás bien, seguramente que también estarán muy tranquilos. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe. Ángel, yo también me despido de ti y me pone muy feliz saberte que estás bien. Y saber que hoy pudiste ayudar a Manuel para que trascendiera. Sigue, sigue, sigue feliz. Que tu familia va a poner el mejor esfuerzo en no andar discutiendo por cosas que no lo caso. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Ahora, Marilita, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Sí. Bien, entonces despídete de todos ellos. Despedirnos es un decir porque te pueden acompañar, pero desde la luz. Desde el amor. Ahí siempre han estado y ahí siempre van a estar contigo. Pero recuérdales, nada de que se queden aquí preocupados de nada. No, 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 no. Desde la luz sí pueden acompañarnos. Ya. Bien. Ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Pero antes de que regresemos, vamos a buscar el origen del dolor en tu brazo izquierdo. No necesitas buscarlo, tu mente te lleva. El origen del dolor en tu hombro izquierdo. Ya estás ahí. Y dime, ¿qué te muestra tu mente? Lo mismo, la muerte de Manana. Al parecer, de ahí vienes esa tristeza y se puso en el hombro, ¿cierto? Bueno, ahora que ya sabes que somatizaste esa pérdida en tu hombro, ya lo puedes sanar. Pon mucha luz en ese hombro. Como esa luz tan bonita que tiene Ángel, tu hermanito. Ponla ahí en tu hombro. Y permite que hoy se repare. Permite que hoy se sane. Pon mucha luz y acomoda todos los pequeños músculos. Los huesos, los huesos, esa conexión que está entre los huesos, esos pequeños músculos, sánalos también. Nerviecitos que están ahí, acomoda el líquido que está entre los hombros. Repara. Puedes ponerle un bálsamo mágico o un spray sanador. Y si ves que está un poquito sucio ahí, también límpiale bien, que quede brillosito, bien bonito. Porque la salud es limpieza, acuérdate. Sana ahí todo, retira, quita, si hay algo que poner, ponlo. Que quede bien bonito tu hombro. Ahora yo te estoy poniendo una luz verde. Yo te estoy poniendo una luz verde. Utiliza esa luz para terminar de sanar tu hombro. Listo. Listo. como que lo estoy arreglando con todo pero como que sigue quedando algo revisa porque puedes entrar por aquí como haciéndote una pelotita de luz y baja, baja, baja entra, entra así y llega aquí y empieza a revisar y lo que esté quedando recógelo con una palita despégalo bien mételo en un costalito de basura y esa luz verde que acabo de poner allí colabora y ayuda para que salga y quede todo bien bonito recuerda, utiliza herramientas algunas personas utilizan hasta escobas para quitar todo eso que está ahí sucio basurita todo eso se lo llevan algunas personas utilizan tijeras rayos láser pomadas spray lo que sea todo todo sirve todo sirve todo sirve y dime mucho mejor tomate tu tiempo que quede bien bonito y para que te sea más fácil y más sencillo pon en tu mente y en tu corazón la alegría de estar con tu familia todos ellos pon esa alegría porque el amor Mariela es el que nos salva el que nos sana el amor no es todo y si pones amor allí más fácil se retira todo lo que se tenga que retirar ya eso muy bien entonces ahora sí le damos las gracias a esa luz verde que hoy trabajo en tu salud en tu bienestar y ahora sí prepárate porque vamos a regresar yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa a tu lugar de descanso te sentirás muy pero muy tranquila relajada dormirás profunda profundamente seguirá llegando información toda esa información para tu bienestar para tu crecimiento para tu fortalecimiento sabiendo que hoy hoy cierras una etapa porque ya sabes que Manuel está bien porque ya sabes que Ángelo ayudó a trascender a la luz porque le dio un mensaje muy hermoso a su mamá a su familia porque ahora sí podemos seguir avanzando porque ahora lo recuerdas con mucho amor sin dolor ahora sí lo recuerdas con mucho cariño estamos regresando 2, 3 dueña de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando en total bienestar estamos regresando totalmente alerta te sientes bien feliz como muy contenta 5 despierta ¿cómo se siente usted? bien ¿bien qué? bien sentada ¿bien qué? contenta ¿verdad que sí? ¿te das cuenta cómo no existe la muerte, Manila? ahora te das cuenta de eso esto que está aquí mira esto esto que está aquí esto es el vehículo que nos lleva a dónde a las experiencias que escogimos tener pero nosotros no somos este cuerpo nosotros somos espíritus viviendo experiencias terrenales carnales aquí en esta tierra en este mundo es susto así como está Ángel así estamos siempre esto que estamos viviendo ahorita pues es algo así como como un experimento como una experiencia de que a ver vamos a ver qué se siente estar ahí en la tierra haciendo esto ¿te das cuenta de eso? ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet, Mariela? ¿para que otras personas la pudieran ver y aprender también? no sé ¿te gustaría o no? como tú decides estaría sí ¿por qué crees que sería buena idea compartirla? a mí me parece excelente porque como que las personas se dan cuenta de pues de cosas que no sabemos ¿te das cuenta de eso verdad que sí? porque tú no sabías eso antes de venir no y ahora que ya lo sabes ¿qué opinas? pues se me hizo muy muy bonito como que como que viajar ¿cuánto tiempo crees que ha pasado desde que empezamos aquí? muy poquito ¿cómo en cuenta? como no sé unos minutos nada más nada más unos minutos como 10, 15 como 15 ¿te verás? a ver te voy a decir ahorita cuántos llevamos vamos casi hora y media ¿qué te parece eso, eh? se pierde la noción del tiempo, ¿cierto? sí ¿quieres decir la fecha de hoy para que te quede en tu grabación? el 10 de noviembre del 2017 ¿y estamos en la ciudad de? estamos en San Luis Potosí vamos en San Luis Potosí en San Luis Potosí Gracias por ver el video